¡Se fue! ¡Ven al Vítor! ¡Dulce María Isabel! La vida tiene buenos y malos momentos De los buenos se disfruta Y de los malos se aprende ¡Déjalo ahí! ¡Ley de la vida! ¡Es el destino que nos tocó vivir! Se necesita licor amargo Hazme olvidarlo Ya no quiero más sufrir Quítame este dolor Por tonta lo perdí Lloró por su amor Lastimé su corazón No merezco su perdón Culpable Culpable es a Dios No supe valorar Tu amor Se fue Para nunca volver Solo quedan recuerdos De su amor Solo quedan recuerdos De su amor Culpable 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 Soy yo Porque no supe valorarlo Ay cervecita Ayúdame a olvidar ¿Quién soy yo para juzgarte? Pero ya deja ese maldito licor Que nada bien te hace Déjalo ir Deja de lamentarte Que la vida continúa Cervecita licor amargo Hazme olvidarlo Ya no quiero más sufrir Quítame este dolor Quítame este dolor Por tonta lo perdí Lloró por su amor Lastimé su corazón No merezco su perdón Culpable 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 Soy yo No supe valorar Su amor Se fue Para nunca volver Solo quedan recuerdos De su amor Solo quedan recuerdos De su amor Juancito Torres Esta es tu inspiración Culpable, culpable soy yo Mi amor, ¿qué tienes que pasar? Mi amor, mi amor Se fue porque no es capaz de Solo queda alegre Mi amor, ¿qué tienes que pasar? ¿Qué tienes que pasar, por favor? Y Gremendo Con estrella récord Y con B doble H récord Guaján Rentería Juliaca Perú Y qué bonito bailamos padrinos Huguito Cheola y Hulda Y allá en Lima Padrino Tomás Hualpa Y Carmen Rosa Cosme Y en Bolivia R.Y.R. Internacional R.Y.V.I.A. R.Y.V.I.L.D.A Una vueltacita y a esa vueltacita Una vueltacita y a esa vueltacita Una vueltacita y a esa vueltacita ¡Gracias!